...manifestaciones de las protestas de los camioneros que, recordemos, piden que se rebaje sobre todo el precio del gasoil a 1.500 guaraníes. El presidente ya dijo, ahora mismo es imposible. Le tenemos a Darío Toñanes, que es del gremio, de estos choferes, de estos conductores profesionales del volante. Y solemos decir, don Darío, que cuando una medida de protesta no tiene un atisbo de solución, generalmente tiende a recrudecer. A ver, suponemos que algo parecido es lo que se viene para el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto y saludo a toda la audiencia. Sí, evidente que va a ser así. Se va a recrudecer, vamos a tirar más camiones a la ruta, vamos a trancar más el tránsito. Ahora lo que tengo que destacar de todo esto que te hicimos hoy, ¿verdad?, es el apoyo de la ciudadanía. Con mucho gusto, ¿verdad?, chancando en las colas de los camiones. Pero van avanzando. Eso sí, por lo menos tenemos el apoyo de la ciudadanía en ese lado. Don Darío, solíamos ver anteriormente, sobre todo en esas reuniones que convocaba Petropar o el Ministerio del Interior, referentes de estos trabajadores del transporte de pasajeros alternativos, llámese Uber, Vol u otros parecidos. ¿Ellos se suman a ustedes o ya están también, de alguna manera, adheridos a esta protesta? Desde que iniciamos estas manifestaciones, estábamos todos juntos, con las plataformas, los mototarsis, el Iberi, varios sectores de camineros. Siempre en conjunto trabajando desde la forma de manifestarnos. Por eso es que en todos nuestros pedidos, nosotros pedimos la reducción del gasoíntico 3 y el ANASTA 93. Don Darío, así brevemente, ustedes no toman, digamos, carece de veracidad cuando el presidente dice es imposible bajar el precio del combustible porque todavía tenemos en stock lo que compramos en un precio superior o por qué ustedes se mantienen. Porque para nosotros, por carece de veracidad, yo creo que el presidente está mal informado por el presidente Petropar. Sabemos que se puede, el ICHI no tiene la voluntad de solucionar esto y no sé, yo creo que tendrían que sentarse ahí. Es más, hoy escuché que gente de su casa está pidiendo que salga. Gente de Petropar está pidiendo la cabeza del ICHI, así que por algo ha de ser, ¿verdad? Y finalmente, un poco para ver si podemos adelantarnos a cómo vamos a amanecer este martes. Sabemos que están ahí en la zona de Itá y en otros puntos. Quiero repasar así algunos de los que tengas en mente, por lo menos, Darío. Sí, somos varias asociaciones y cada uno salió hacia su sector. La gente de Itá está muy fuerte, bien organizada. La gente de Itahuaca, Tiatá, están bien organizados. Y nosotros aquí, en el kilómetro 76, en Ruta 2 y en Arroyo y Esteros, bien organizados. Ahora Paraguay también está súper fuerte. O sea que mañana va a ser bastante denso el tránsito. Y ese grupo que está, por ejemplo, en la zona de Huaycá, la gente que tenemos referencia a esta zona de Curuhuatú o Coronel Oviedo, esos son otros gremios porque también están en lo mismo que ustedes. Sí, señor. Nosotros habíamos conversado con todos ellos y ellos llevan la salida por llaro porque también están muy afectados por el tema del combustible. Hay que reconocer que existe los sectores de carreta grande, pero también están sintiendo. Ellos están parados hace tiempo y ni el flete, ellos no pueden, el gobierno no puede arreglar. Nunca le dan lo que esos carreteros, los carretas grandes, graneleras necesitan. Ellos también están trabajando a pérdidas. En los últimos minutos, don Darío, ¿no hubo una llamada de los sectores oficiales del gobierno como para sentarse a una nueva reunión? ¿Alguna posibilidad de rebaja? Nosotros, todos los sectores que estamos involucrados en esta manifestación, los 17 asociaciones de todos los sectores, hemos decidido no reunirnos más con el gobierno. Ya 20 veces ya nos fuimos reunidos con la decisión que salimos con los mismos. Ahora queremos que ellos, o sea, insistimos de que ellos anuncien la rebaja del combustible a través de ustedes, que a la prensa les digan o que les digan a través de ustedes, a toda la ciudadanía, lo que van a reducir. Esa es la forma que estamos teniendo. Nosotros a un llamado de reunión con ellos no vamos a asistir. Que nos digan por teléfono, bueno, estamos en condiciones de bajar tanto. Bueno, si nos conviene, decidimos todos los gremios, aceptamos eso, pero que hagan el anuncio ante la prensa para toda la ciudadanía. Y ahí levantamos las medidas nosotros. O sea, si mañana de repente hay una convocatoria, sea de Lichi o de cualquier otra autoridad, dice, bajamos mil gasoil y la Nasta, digamos, intermedia, ¿podría de alguna manera abrir las puertas, por lo menos a una tregua, don Darío? Y si todos los sectores involucrados, toda la dirigencia está de acuerdo en ese monto, yo creo que sería conveniente y estaríamos aceptando, ¿verdad? Pero vamos a ver que todos, que todos estén de acuerdo. Uno está en desacuerdo y entonces nos pondríamos a debatir entre todos o ver cómo ser. Todos vamos a estar de acuerdo en la propuesta que nos pase el ECHAR. Si estamos de acuerdo, levantamos las medidas. Mario Toñanes, gracias por atendernos. Buenas noches. A la prensa. Bueno, uno de los principales líderes del gremio de los choferes organizados, hay varios, pero dicen que están de alguna manera organizados y en un mismo sentido. Por lo que escuchamos, en resumen, podemos decir que mañana, martes, va a ser, por lo que estamos escuchando, un día muy difícil. Seguimos contigo, Gaby.